No me quedo en la casa el domingo 8 de junio porque soy una mujer sin miedo, que ejerce sus derechos y quiere ser ciudadana que construye territorio y que reclama su voz. De esta manera, la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres de Antioquia, Patricia Builes, animó a todas las antioqueñas para participar de la tercera carrera Mujeres Sin Miedo. La Secretaría agregó que esta es una movilización que busca posicionar a las mujeres como protagonista del territorio. Aclaró que no es una carrera comercial y que su objetivo es que todas las antioqueñas se unan en una sola voz, como constructoras de paz, generando nuevas maneras de respetarse y de reconocer su importancia como actoras y ciudadanas con derechos plenos. Hasta hoy van 40.000 mujeres que participan en la tercera carrera deportiva Mujeres Sin Miedo, en la que se destaca la región de Bajo Cauca como la registra el mayor número de inscritas. Se espera que 52.000 mujeres participantes de todas las razas, condiciones e intereses salgan el 8 de junio a las calles de su municipio para posicionar a las mujeres como protagonistas del desarrollo. Aquellos municipios que se ganaron un parque educativo tendrán estos espacios como puntos de encuentro, ya sea para la salida o la llegada de la carrera.